Hoy les daremos claves para la felicidad desde la mente y desde la espiritualidad y para eso nos acompaña nuestro gran amigo Pablo Gómez, psiquiatra y también un estudioso de la programación neurolingüística y de todo esto que tiene que ver con la espiritualidad una linda combinación Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí y como siempre por regalarnos tanta sabiduría Hola Diana, como tú sabes siempre feliz de estar acá contigo y compartiendo todo lo que pueda a todo este público tan maravilloso que te sigue siempre y sabes que me parece genial que tratemos este tema de la felicidad desde la mente pues Pablo es psiquiatra, es médico, se conoce el cerebro y obviamente como funciona en nuestro cuerpo porque tenemos estados de ánimos, a veces están bien, a veces no están bien porque llega la depresión, la ansiedad, la vida de la gente yo creo que es conveniente que incluyamos todos estos temas el día de hoy pero empecemos por lo más sencillo y también por lo más complejo que es felicidad para un ser humano que no me pregunte que no me pregunte que es la felicidad que es felicidad no, eso es complejo de definir Diana hay muchas definiciones de la felicidad y yo me ciño mucho al concepto de la psicología positiva que dice que ser feliz es estar en paz con el pasado es aceptar el presente como el presente realmente llega saber fluir con el presente y además ver el futuro con optimismo esa para mí es la clave de la felicidad y eso se logra cuando tú tienes una mente entrenada o sea, para mí la clave de la felicidad es tener una mente entrenada y eso qué es nuestra mente constantemente está siendo bombardeada por pensamientos nosotros creemos que nosotros pensamos que nosotros escogemos los pensamientos pero los pensamientos están llegando todo el tiempo y eso tiene una base neuroanatómica hay una red de neuronas que se llama la red neurológica por defecto y es una red que siempre te está produciendo pensamientos todo el tiempo así tú no lo quieras y eso se descubrió por casualidad hace algún tiempo estaban haciendo investigación con máquinas de resonancia magnética estaban estudiando cerebros de las personas cuando se reían, cuando se ponían tristes cuando se angustiaban qué áreas del cerebro se pintaban, se dibujaban y el investigador en un momento determinado le dijo a los participantes de la investigación que no pensaran en nada que descansaran en un momento y se dieron cuenta que aunque se quedaran o que trataran de no pensar el cerebro siempre seguía funcionando entonces investigaron y se dieron cuenta que existe una red de neuronas que siempre produce pensamientos y tienen una característica y es que esos pensamientos que esa red neurológica por defecto produce son siempre pensamientos pensamientos del pasado o del futuro que esa red nunca está habitando el presente o que siempre son pensamientos referentes a mí mismo pero con tendencia autocrítica y ahí es donde empezamos a sufrir pensamientos como de autocastigo de darme duro de estarme recriminando todo el tiempo por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso o sea que es como una doble vocecita la que está en el subconsciente lo que eso produce y lo que hoy trato de hacer para no pensar en eso no es realmente una doble vocecita es una sola vocecita muy fuerte no, pero es que eso de la doble vocecita es bien interesante si uno se mete con el tema de la espiritualidad porque a mí me gusta mucho acompasar el tema de la neurociencia con la espiritualidad y en espiritualidad tú sabes que hablamos del ego y de la conciencia y fíjate lo que te acabo de decir que la red neurológica por defecto es una red que siempre está pensando en el pasado y pensando en el futuro o autocriticándome ¿qué hace el ego? el ego es lo mismo el ego siempre está en el pasado el ego siempre está en el futuro y el ego siempre está en la autocrítica el ego nunca habita el momento presente porque el momento presente es para la razón para la conciencia espiritualmente para la conciencia entonces hay otra red de neuronas que se llama la red ejecutiva central y la red ejecutiva es la que me centra en el momento presente es la que yo activo cuando me enfoco en una tarea predeterminada y soy capaz de tener toda mi atención ahí en ese momento cuando yo activo esa red se silencia la red por defecto y eso es lo que hacemos por ejemplo al meditar fíjate que cuando meditamos la intención de meditar no es poner la mente en blanco como dicen las personas que yo les digo hay que aprender a meditar y me dicen no doctor yo he intentado muchas veces siempre me dicen y yo no sirvo para eso es que mi cabeza no para en ese momento yo les digo es que la cabeza de nadie para y precisamente cuando tu cabeza no para ahí es donde tienes que aprender a meditar tienes que darle ese momento de silencio a tu mente pero ese silencio no es poner la mente en blanco ese silencio es ser capaz de enfocar la atención en algo por eso todas las tradiciones místicas donde se ha impartido el arte de la meditación como una forma de conectar con lo espiritual siempre se apoyan en la respiración o sea siempre vamos a meditar y el ancla lo que realmente nos va a traer al momento presente va a ser poner la atención en algo y lo más fácil lo más sencillo que era por ejemplo la meditación que enseñaba Buda que es la meditación vispasana es poner la atención en la respiración que es lo que hoy también aquí en occidente llamamos el mindfulness el mindfulness es básicamente una copia de la meditación budista de la vispasana es que mira que cuando tú te concentras en el proceso de respiración de inspirar retener y exhalar tú estás concentrado es en eso cuando te concentras en los pálpitos o el pálpito de tu corazón tú pones tu atención en eso entonces no tienes tiempo de pensar cuando te sientes deprimido desanimado culpable tratas de darle un significado a esa emoción entonces tu mente te da las señales al cuerpo físico y de una vez lo convierte en el cómo te sientes porque es lo que en tu mente está archivado y tu cuerpo lo tiene improntado en mi libro un duende en mi cabeza pero mucha gente manifiesta lo que tú dices es que me mantengo muy ocupado es que muchas cosas llegan a la cabeza y estoy de acuerdo 100% contigo en algo el secreto de la felicidad está en aprender y entrenarse en pensar porque los pensamientos realmente son los que nos juegan malas pasadas en la vida los pensamientos nos llevan a angustiarnos los pensamientos nos llevan a estar tristes los pensamientos nos llevan a preocuparnos por cosas que todavía no existen los pensamientos nos hacen pasarla mal si no nos entrenamos en ellos claro entonces ahí es donde entran esas dos voces que tú acabas de mencionar esa doble voz que dijiste realmente tenemos esa voz automática que es la de la red neurológica por defecto o es el ego que está aparentemente generando pensamientos pero que el problema no es que los pensamientos lleguen es que si yo no tengo mi mente entrenada me engancho en el pensamiento entonces me puedo enganchar en un pensamiento del pasado por ejemplo puedo recordar una quiebra económica o puedo recordar la infidelidad de mi pareja pero eso pasó hace tiempo pero para el cerebro hay una ley que dice que para el cerebro es lo mismo pensar que hacer que el cerebro no es capaz de diferenciar y tu cuerpo lo siente total y siente la sensación el palpito del corazón las cositas en el estómago porque es que el sentir es la emoción y la emoción es algo reflejo es algo automático es algo biológico es algo hormonal y el problema es que cuando tú te quedas en la rumiación de ese pensamiento por ejemplo de algo que sucedió en el pasado que ya no lo puedes cambiar que ya no lo puedes modificar pero cuando te devuelves para allá vuelves y conectas con la misma película yo siempre les explico a mis pacientes que es como ir a cine uno va a cine y uno se mete tanto en la película que si es de terror uno se asusta o si es de tragedia uno llora y yo soy muy llorón en cine por ejemplo mis hijos se ríen mucho y siempre que hay una escena de este tipo me miran a ver si estoy llorando yo ya tengo que respirar y salirme y decir a ver, a ver esto es una película esto es de mentiras pasa lo mismo es que esto esto es una obra teatral estamos aquí jugando roles aprendiendo y esa es la otra voz la voz de la conciencia entonces cuando yo me engancho en el pensamiento negativo y estoy sufriendo si yo tengo una mente entrenada que llegue el pensamiento negativo no es un problema el problema es como digo yo entrarlo y sentarme a tomar café con él y quedarme charlando un rato cuando yo me quedo charlando con él y le abro la puerta empiezo a generar los sentimientos la sensación física que es la emoción la angustia las palpitaciones las ganas de llorar y si me quedo rumiando y rumiando y interpretando eso se va a convertir en un sentimiento y ahí es donde pueden aparecer ya los estados depresivos los estados ansiosos entonces lo que dijiste es cierto la clave de la felicidad para mí es tener la mente entrenada entrenar la mente para ser consciente de cómo pienso de cómo manejo mis pensamientos y también de cómo enfrento las situaciones que la vida me está poniendo porque recuerda que no es las situaciones las que me determinan sino la forma como yo reacciono ante las situaciones y hay situaciones muy complicadas Pablo que te ponen a prueba que a veces te sacan de la ropa y para las que no estás preparado cómo haces para sortear pues yo sé que sería una breve explicación frente a todo lo que hay que hacer y a toda la conciencia que hay que tener en un momento poco fácil pero qué le dirías tú como psiquiatra muchos pacientes han pasado por tus manos y has hecho trabajos muy valiosos y trabajos donde la gente se ha mejorado y ha pasado de sus enfermedades patologías mentales o lo que sea como se pueda llamar qué hacer yo digamos trabajo a dos niveles y dependiendo del paciente y de qué tanto el paciente comulgue o no con lo que yo llamo la teoría espiritual cierto entonces en un primer plano para contestarte tu pregunta yo ¿qué aplico? yo aplico un concepto de la filosofía estoica un principio de un filósofo estoico que se llama epicteto que se llama la dicotomía de control y digamos que la dicotomía de control es algo central dentro de esta filosofía estoica que promulga que en la vida hay cosas que dependen de mí y cosas que no dependen de mí así de sencillo hay cosas que dependen absolutamente de ti y cosas que no pero ¿qué realmente depende de mi vida? Ana depende de mí mis pensamientos y mi forma de actuar y de responder ante esos pensamientos o ante las circunstancias de resto nada nada más depende de mí o sea yo no tengo control sobre el clima hay gente que se enoja porque se iba a ir a solear a la piscina y empezó a llover cambia el plan no se enoje no se enojan lloran en vez de abrir una botellita de vino y prendamos pues el televisor a ver qué película vemos eso es aprender a fluir con el presente y esa es la clave de la felicidad pero hay gente que se puede amargar el día o el fin de semana entero por eso en la dicotomía de control es entender también que hay cosas que no dependen de mí ¿cierto? que me dio cáncer ya me dio cáncer ahora ¿qué depende de mí? ¿cómo voy a enfrentar el cáncer? ¿qué actitud voy a tener ante el cáncer? ¿cómo voy a ceñirme al tratamiento que me propone el médico? ¿qué cambios de hábitos voy a hacer? ¿listo? por ejemplo la salud que es un tema que me preguntan mucho ¿depende de usted la salud? no usted ahorita tal vez ahorita hablábamos de que en cualquier momento para uno morirse no necesita sino estar vivo ¿cierto? pero uno puede procurarse cosas o sea yo sé que si me pongo a fumar todos los días a comer grasas malas y no hago ejercicio pues más fácil me va a dar un infarto o un accidente cerebrovascular entonces yo sí puedo de alguna manera influir en ese caso parcialmente o sea hay cosas podríamos dividir hay cosas que dependen completamente de mí unas que parcialmente y otras que absolutamente no cuando pasan cosas como dices tú dolorosas fuertes y tristes pero no dependen de mí hay que aplicar un concepto que en psicología se llama aceptación radical o en espiritualidad simplemente se llama aceptación o sea eso es lo que hay se murió tu hijo de tres años de un cáncer duele yo creo que no puede haber nada más doloroso que la muerte de un hijo pero duele pero ya pasó puedes renegar puedes enojarte puedes hacer lo que quieras pero el hecho ya está entonces lo que sigue ahí es hacer ese proceso bueno esto es lo que hay y ya viene la otra parte que te decía desde lo espiritual esto que está sucediendo ¿por qué? no porque es una pregunta del ego ¿para qué? o sea mi conciencia es la que toma el control se tiene que salir de la película y decir a ver yo ¿para qué fue que programé esto? ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esta experiencia? o sea ¿por qué ese niño espiritualmente se sacrificó murió de tres años para que los demás aprendiéramos qué y no es aprender nada terrenal porque es que el plan que uno tiene en la tierra no es terrenal el plan que uno tiene en la tierra si hay dos planes en el libro de Eckhart Tolle el poder de la obra lo define hay un plan hay una carrera terrenal y hay otra espiritual pero lo triste es que la mayoría de las personas se enfocan tanto en la terrenal que se pierden la otra se olvidan de la espiritual y en la espiritualidad es simplemente crecer como espíritus ser buenos ser justos ser compasivos ser bondadosos aprender el desapego aprender autoestima todo eso realmente y todas las cosas que nos van pasando en la vida yo eso es una invitación que le hago a mis pacientes no pregunte por qué le hicieron eso ni por qué le está pasando eso más bien sálgase obsérvelo desde afuera desde la conciencia no desde el ego para qué usted está viviendo esa situación te invitamos el 18 de noviembre a nuestro seminario diario de diana 2023 crea y manifiesta tu realidad sé que será una experiencia maravillosa absolutamente maravillosa para todos en este seminario te entregaremos herramientas para que cambies tu forma de pensar y sobre todo para aprender a manifestar aquello que tenemos aquí que no hemos podido hacerle manifiesta y crea la vida que sueñas todo es posible de lograr cambiemos los resultados que hasta hoy has tenido en el hotel Avitel desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde puedes comprar tu tiquete en latiquetera.com te esperamos con los brazos abiertos para que aprendamos juntos y pasemos el día mágico tú sabes que a mí me fascinan estas acciones y claves contundentes de las que podamos practicar día a día desde que nos levantamos y hoy hablamos de claves para la felicidad después de este hermoso contexto y esta explicación desde la mente y desde el espíritu qué hacer cuáles acciones implementar en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos aquí nos acabaste de dar una para la felicidad para entrenarme en pensamientos y esos pensamientos me hagan sentirme bien cuando estoy en bienestar cuando siento placer cuando siento armonía obviamente estoy feliz si pensamos en lo que les dije al principio estar en paz con el pasado fluir con el presente y ver el futuro con esperanza entonces de pronto una clave para estar en paz con el pasado es el perdón y hay muchas terapias para perdonar ¿sí? en terapia yo por ejemplo utilizo una técnica que se llama el EMDR que es una técnica para llegar y conectar con el dolor del pasado reprocesarlo y la gente me dice pero es que yo necesito que se me olvide eso no, tal vez eso nunca se olvide pero si lo puedes ver distinto puedes sacar el aprendizaje y puedes ser una persona más resiliente a partir de ese aprendizaje entonces para estar en paz con el pasado perdonar es fundamental y para perdonar se necesita la intención o sea yo perdono porque yo decidí perdonar ¿listo? en el presente a mí me parece fundamental aprender a trabajar un ejercicio que se llama la dieta mental que consiste en estar monitorizando mis pensamientos y que cuando yo me dé cuenta que es un pensamiento negativo pues lo corte lo frene no me enganche y tenga a mano repetir algo cantar algo pensar en alguien o hacer un ritual que yo lo explico en uno de mis videos con una pulserita para que el paciente se cambie la pulserita de mano cada vez que le llegue el pensamiento negativo y solamente el hecho de cortar de hacer este acto de cambiarse la pulsera pues me distrae del pensamiento por ejemplo en el presente también es fundamental practicar la meditación porque meditar estimula áreas de la corteza cerebral que me ayudan a enfocar esa red neurológica que es la que está encargada de mantenerme en el momento presente entonces meditaciones por ejemplo tipo mindfulness o meditación por ejemplo una de las más estudiadas en el mundo hoy es la meditación de la compasión que Diana los invito a todos a que la hagan es una meditación budista pero es transformadora es mágica los estudios muestran que tan solo en 8 días ya hay cambios anatómicos en el cerebro practicando esa meditación es una herramienta de verdad muy 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 interesante para procurarme mi salud física y mental y en el presente también otra herramienta es la gratitud agradecer agradecer te enfoca en lo que hay cuando tú te mantienes pendiente que el vecino tiene más que a ti te falta que tú no tienes sufres pero uno no se da cuenta que uno tiene 20 mil cosas para agradecer en el día y hay un ejercicio también que constantemente lo estoy enseñando que es el diario de la gratitud que es en la noche acostarme y antes de acostarme escribir 5 cosas por las que pueda sentir gratitud cosas por ejemplo como gracias porque tengo las dos piernas y puedo caminar ¿quién agradece por eso? no, tú naciste con piernas y nunca has pensado que no las tenga gracias porque puedes hablar porque puedes oler porque puedes y si no lo puedes hacer puedes escuchar bueno exactamente y para el futuro es muy importante trabajar la visualización o sea hacer ejercicios de visualización concentrándome en atraer a mi mente lo que yo realmente quiero que suceda no lo que uno lo que uno atrae con la mente eso está ya determinado somos frecuencias entonces si yo todo el tiempo estoy pensando en lo que no quiero en lo que no quiero tarde o temprano de alguna manera todo conspira el universo con fábula para que las cosas pasen entonces porque si eso es una ley y eso funciona así pues porque no entrenamos la mente también y empezamos a hacer ejercicios de visualización de cómo me gustaría tener mi salud cómo me gustaría mi relación de pareja cómo me gustaría que fluyeran las cosas en mi trabajo esos ejercicios se pueden hacer y hay un momento idóneo para hacerlo que es cuando nos está quedando dormido porque cuando nos está quedando dormido la mente consciente del cerebro que está en una onda cerebral que se llama beta empieza a relajarse a disminuir sus frecuencias sus velocidades y entramos en una onda ya del subconsciente que es la onda alfa después la onda teta y después nos quedamos dormidos en delta y en ese proceso todo lo que yo visualice pues mi cerebro lo va a empezar a buscar porque activa otra red de neuronas que se llama el sistema reticulador activado ascendente el sistema reticulador activado ascendente está siempre filtrando información y me ayuda a buscar lo que yo quiero entonces con base en eso pues aprovechemos todos los conceptos espirituales aprovechemos toda la neurociencia y pues hay herramientas muchas que si las ponemos en práctica podemos tener una vida mucho más feliz y estas que nos enseñas hoy son realmente poderosas y tienen efecto en tu vida yo quiero que hagamos un ejercicio antes de irnos Pablo y es cuando la gente está en ese momento de tristeza en ese momento de dolor en ese momento donde se conectó con la tristeza del pasado el arrepentimiento del pasado o la angustia del futuro ¿qué hacer? ¿qué hacer cuando te sientes ahí? ¿cómo salir de ese estado? mira hay un concepto muy interesante hoy en día que es la autocompasión nosotros todo el tiempo estuvimos desde hace 25 años los psicólogos y psiquiatras tratando de promover la autoestima y nos hemos dado cuenta que el tema de la autoestima no funciona muy bien la autoestima siempre de alguna manera te obliga a compararte con los demás y con base en eso tienes mayor o menor autoestima la autocompasión es diferente la autocompasión tiene todos los beneficios de la autoestima sin los riesgos de la autoestima ¿ya? no tiene el lado negativo de la autoestima ¿y qué es la autocompasión? la vocecita interior volvemos al mismo punto la atención ¿cómo me estoy hablando? ¿qué me estoy diciendo? si nosotros nos hablamos a veces Diana como si fuéramos el peor enemigo es que soy muy bruto es que yo no sirvo para nada es que yo sí soy muy animal ¿cómo hice esto? esta mañana atendí a una paciente en los Estados Unidos y me decía que estaba con un sentimiento de culpa muy grande porque tuvo una pelea con su hija le sacó todas las cosas de la casa se las empacó y las mandó para un lugar de estos de almacenamiento de cosas y la echó de la casa y ahorita sabe que la niña está en la casa de su hermano que está sufriendo mucho que está muy mal y ella me preguntaba ¿cómo hago yo para lidiar con esta culpa? yo le dije que lo primero que tenía que hacer era que se fijara qué se decía ella cuando estaba pensando en todo lo que pasó pues cómo se estaba reprochando y que fuera compasiva con ella y que entendiera que primero es un ser humano como todos imperfectos que lo que hizo en ese momento en ese momento pensó que era lo correcto que ahora que está calmada se dé cuenta que tal vez obró de manera precipitada que tal vez cometió algunos errores pero que es algo que ya pasó que ya no lo puede cambiar que se tiene que enfocar en lo que sí puede hacer ahora yo le dije más bien llame a su hija hable con ella discúlpese por lo que usted hizo por lo que usted considera que estuvo mal puede argumentar si quiere sus razones pero discúlpese porque usted en el fondo sabe que hizo cosas mal hechas que ofendió que hirió y hasta ahí llega su responsabilidad si tu hija te acepta o no esas disculpas ya eso está fuera como decíamos ahorita la dicotomía de control está fuera de tu control tú simplemente puedes hacer y con eso te tienes que quedar tranquila me equivoqué estoy arrepentida le dije incluso si daño algo tenga la cortesía y pague lo que daño ¿sí? solucione lo que pueda solucionar pero pensar en ¿quién barra? yo si soy bruta ¿cómo hice esto? eso lo único que hace es generar dolor y sufrimiento entonces volvemos al principio Diana la clave es una mente bien entrenada y si hay una sola cosa que me ayude yo te diría que la práctica juiciosa de la meditación eso es clave como el ejercicio la meditación la buena alimentación entrenarse en pensamientos todo esto ayuda y son claves magníficas para ser feliz ay amo tus conversaciones muchas gracias por estar aquí a ti Diana muchas gracias que sean muchas más hambre hecho besos para todos gracias por estar y recuerden que ser feliz es una decisión recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos el diario de Diana y el que sueña es una decisión